PlayStation anuncia enorme evento de ofertas de Black Friday, además de ofertas en membresías de PlayStation Plus. Tenemos todos los detalles, no olvides suscribirte y activar la campanita. ¡Comencemos! Hoy hay noticias muy importantes porque PlayStation por fin dio a conocer la fecha oficial del inicio de lo que es el Black Friday. De hecho, se va a realizar en lo que es la PlayStation Store y PlayStation Direct en todo el mundo a partir del día 22 de noviembre hasta el 2 de diciembre. Y va a ser un evento lleno de ofertas, posiblemente el más grande de todo el año y no solamente los videojuegos sino también las membresías de PlayStation Plus. En cuanto a los videojuegos que han sido pues ya confirmados para estar dentro de este evento, encontramos lo que es Madden NFL 25, Star Wars Outlaws, Hogwarts Legacy y sí, dice aquí, muchos más. Además de eso, en los países donde hay PlayStation Direct, se ha confirmado una larga lista también de videojuegos que podrás adquirir en formato físico, pues con un descuento bastante importante, nada más. Y tú te preguntarás, ¿qué va a pasar con los que quieren pues tener lo que es PlayStation Plus? Pues se ha confirmado que sí, va a haber un descuento en todas las membresías de PlayStation Plus. Básicamente la oferta es la siguiente, 30% de descuento para miembros nuevos. Es decir, si no tienes Plus activo, te va a aparecer 30% de descuento en lo que son membresías por 12 meses. Además de eso, si tú ya tienes PlayStation Plus esencial, se anuncia el siguiente descuento. 25% de descuento en el resto de tu suscripción si quieres subir a Extra. Y si ya tienes Extra, puedes subir a lo que es Plus Premium o Deluxe con un 30% de descuento. Aquí mismo, pues tú puedes leer lo que es la información oficial de la oferta de PlayStation Plus que va a haber, pues sí, durante este Black Friday. Y como te digo, posiblemente el evento de ofertas más grande en PlayStation Store en todo el año. Y también pues va a haber en formato físico, lógicamente. Y bueno, lamentablemente se confirma que si tú ya tienes PlayStation Plus esencial, no vas a poder añadir otro año más a tu suscripción, pues con algún descuento. Por lo menos en lo que se sabe hasta ahora. Recordemos que otros años, durante la misma oferta, PlayStation cambia de opinión y a veces da descuento para añadir otro año o pues así. De cualquier manera, recuerden que en diciembre normalmente vuelve a estar en descuento lo que es Plus. Así que habrá que esperar. En mi caso, bueno, pues solamente tendría descuento subiendo a Extra o a Premium Deluxe a ver qué ocurre. Además de eso, en cuanto a los juegos en formato físico que van a estar, pues digamos, encabezando lo que es este evento de Black Friday en la PlayStation Direct. Y seguramente en tiendas departamentales. Pues bueno, a detalle se sabe de momento que Spider-Man 2, Astro Bot, Horizon, Gran Turismo 7, God of War, The Last of Us, lo que es los remasters. Bueno, van a entrar dentro de esa promoción. Dice aquí que desde 40 euros y algunos desde pues 10 euros. Pues lógicamente, pues también se convertiría a dólares en México. Seguramente también va a haber más descuentos, aunque pues la semana pasada ya hubo. Aún así, vamos a seguir al pendiente. Apóyanos compartiendo este video, suscribiéndote, activando la campanita y todas las notificaciones para que sigas bien enterado de las mejores noticias del mundo, de los videojuegos, las mejores ofertas y más en todo lo que es PlayStation. Nos vemos. Bye. Bye.